¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos al primer capítulo del canal de Pokémon Rumble World! Un juego gratuito desde la Nintendo ESOP y la verdad es que yo tengo muchísimas ganas chicos de empezarlo ya. Así que vamos a abrir el regalito, me lo acabo de descargar ahora mismo. Ahí está, abrimos el regalito y... ¡Pokémon Rumble World! ¡Sí! Y vamos allá chicos, vamos a empezar nuestra aventura por Pokémon Rumble World. Darle like al vídeo si queréis que continúe esta serie y cada 400 likes, nuevo capítulo de Pokémon Rumble World. ¡Bum! Y esto empieza chicos, nos hacen elegir nuestro mí, así que vamos allá, vamos a elegir el nuestro, el que tiene la corona. Pues ahí está. Hmm, elige cómo quieres saludar a los otros jugadores. Entonces, ¿quieres entonces decir tu propio saludo? Y vamos a poner un buen ¡Bum! ¡Que se note! Marca de la casa. ¡Sí señor! Vamos a ponerlo desde aquí. Dejamos las exclamaciones y lo ponemos en mayúsculas. ¡Un buen ¡Bum! ¡Ahí está! ¡Bum! ¡Que se note! ¡Me, me, me, me! Muy bien. Y ahora pues ponemos... De hecho se ha quitado la... ¡No no! ¡Se ha quitado la otra exclamación! ¡Ahí está chicos! Y al parecer cuando me encontréis por StreetPass, pues Mimi os saludaría con este gran... De hecho falta una M. Me han quitado la M. ¡Hmm! Vamos a poner la M. Igual no le he puesto yo, puede ser. Ponemos la M Ahora sí ¡Ahí está, chicos! ¡Ahora sí! Le damos Y como digo, si me encontréis por Street Pass, mi mío saludaría con este gran ¡Bum! Así que empezamos Vamos allá, chicos, guardando Hmm... Érase una vez en el reino de los juguetes Mi más calidad, bienvenido a Chequio Soy el monarca de estas tierras y tengo entendido ¿Qué adoras a los Pokémon? Pues sí Así es, así en Temimi Pues estamos de enhorabuena, porque tengo un encargo a medida para ti Como seguramente ya sabes, en este mundo viven muchísimos juguetes Pokémon Son una preciosidad, cual más mono Pero ojo, que no se dejan atrapar así como así Mírame a mí, yo todo un rey, hecho y derecho Y solo tengo a este Pikachu Vaya, solo tiene un Pokémon Jejeje, pero le quiere, eso sí Por otro lado... Hmm... Recientemente me visitó un brujo que poseía la friolera de... ¡10 Pokémon distintos! Al parecer... ¡Wow! Mira, un Mistribus ¡Qué chulo, ¿no? Un Gastly hay por ahí también Incluso un Abra estaba por ahí escondido Y ahí es donde entras tú ¡Te encomiendo reunir un mínimo de 11 Pokémon distintos! Así ese brujo aprenderá que nadie se me puede subir a los bigotes Desconozco cuán difícil te resultará cumplir tan honorable misión Pero, como sé que tu sueño es reunir una gran variedad de Pokémon Estoy convencido de que lo harás Estoy convencido de que lo darás todo y no me defraudarás ¡Cuente conmigo, rey! Como muestra de buena voluntad y generosidad infinita Te prestaré mi globo personal y mi Pikachu ¡Buena suerte y feliz captura! Pues ahí está Este Pikachu va a ser nuestro primer Pokémon, ¿no? Por así decirlo Al parecer los Pokémon son juguetes Hmm... Interesante, ¿eh? ¡Trico avistado! ¡Oh, un Trico! ¡Sí! ¡Wow! ¡Mira Mimi! ¡Empiezo a perseguirlo! ¡Ven aquí, Trico! ¡Ey! ¡Casi no se captura un Pokémon! Aquí viven Pokémon salvajes Y un Mii no puede enfrentarse solo a los Pokémon Estará a salvo Vaya, ha sido Mimi tras el Trico ¿En serio? ¿Pero cómo haces eso? Pues nada, tenemos que ayudarle ¡Vamos, Pikachu! Que Mimi, ya sabéis que está un poquito loco Así que, hora de entrar Hemos entrado por esta especie de teletransporte, ¿eh? Vale, ala, atacamos ¡Wow! ¡Impact Trueno! ¡Gurple! ¡Toma! ¡Sí! Ahí está Tenemos más ataques Eso por ahora solo Impact Trueno A ver, voy a probar Vale, aquí abrimos esta especie Mira, aquí nos ponen nuestros ataques Tenemos 37 de potencia Y ahí al parecer solo tenemos Impact Trueno Así que, a matarles con Impact Trueno ¡Sí! Ahí está ¡Morir, Gurples! ¡Fuera! ¡Muy buena! Hemos recogido una especie de monedas Que se nos avistan ahí abajo 6P Imagino que nos sirviera para comprar cosas y demás Y luego hay una especie de diamantes Que todavía no sé para lo que sirve Pero bueno, lo veremos más adelante Como digo, acabo de empezar el juego Lo habéis visto He abierto el regalito Y no sé absolutamente nada De Pokémon Rumble No sé cómo irá Pero si alguno de vosotros no lo tiene todavía ¡Eh! ¡Hemos atrapado un Torchic! ¡Sí! Si alguno de vosotros no lo tiene todavía Como digo, lo podéis descargar gratuitamente Desde la ESO Al parecer, en esta zona Nos salen esos 5 Pokémon, ¿no? Los que hemos avistado ya Nos salen en color Y luego hay 2 ocultos Que tendremos que verlos, ¿no? Has atrapado un Pokémon Pucha X para cambiar de Pokémon Anda, a la X puedo cambiar Mira, Torchic tiene 66 de potencia Y tiene el ataque de Ascuas Así que vamos a sacar a Torchic Mira, como que le inflamos, ¿no? ¡Qué chulo! Y ahora ya tenemos a Torchic en combate Y tenemos Ascuas Al parecer podemos atacar infinitamente No hay problema O sea, no hay... Mana, por así decirlo Ni PP's Ni nada por el estilo Así que... Interesante Muy interesante Continuamos El tipo fuego es eficaz contra el tipo planta Para enfrentarnos al Trico Obviamente tenemos que ir con Torchic ¡Ven aquí! ¡Mira Mimi! ¡Madre mía! ¿Pero qué hace el Chequio? ¡Corre! De hecho le está pegando Mira, le ha dejado la mitad de la vida ¡Ay, si es que Chequio! ¡Gracias! Sigue adelante con Chequio ¡Muy bien! Los Mii's que encuentre Estallarán con distintos objetos Cogemos la monedita Y... Ya me persigue Vale, un montón de Tricos por aquí A ver si puedo capturarle ¡Ey! ¿Le capturó? ¡Ahí está! ¡Trico atrapado! ¡Sí! ¡Qué buena! ¡Vamos, Torchic! Dejamos a todos fuera de combate Y entramos por aquí ¡Wow! Al parecer una calavera ¿Será un boss? A ver, a ver ¡Míralo! ¡Un Swimpert! ¡Wow! Vale, no Tenemos que cambiar de Pokémon A la X, ¿no? Ya que tenemos un mal tipo Contra Swimpert Tenemos que sacar a Trico Que va a ir bastante mejor ¡Ahí está! Trico se infla Y ya somos Trico ¡Ven aquí, Madkips! ¡Y Swimpert! ¡Madre mía! ¡Un Swimpert! Estaría bien que Matase primero A los Madkips Lo que no sé si se regenerarán todos A ver, a ver Vamos allá por Swimpert ¡Súper eficaz! ¡Le damos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Qué buena! Ya le he matado, ¿no? Bueno, no Le queda un poquito todavía ¡Wow! ¡Me ha cargado un ataque! ¡Me ha mareado! ¡Vamos! ¡Me ha dado una poción! ¡Vamos, vamos! ¡Que no se cargan a Mimí! ¡Sí! Ya No, todavía le queda vida ¡Ahí está! ¡El golpe definitivo! ¡Swampert! ¡Fuer de combate! ¡Lo has logrado! ¡Muy bien! Mimí se me queda mirando Se ha quedado muy poquita vida Mimí, mírale ¡Ey! ¡Me ha dado monedas! ¡Anda! ¡Mírale! ¡Está contento, eh, Chequio! ¡Si es que, madre mía! ¿Cómo te vas a capturar Un Pokémon ahí tras de él? ¿Le quería coger con las manos O algo? ¡Ay! Pero muy bueno Esta ha sido la pantalla Una especie de pequeño Tutorial que hacen, ¿no? Y mira, nos vamos en globo Y al parecer Cuando terminamos las pantallas Pues nos vamos En esta especie de globo Interesante Ahí suenan los cohetes ¡Muy bien! Me ha gustado, eh El primer contacto con el juego Tengo que decir Que me ha gustado mucho Mira, especies atrapadas Dos Anda, hasta salen todos los Pokémon Que hemos atrapado, ¿no? El Torchic Y el Trico ¡Wow! Muy bien ¡Saludos, Chequio! Veo que has regresado Cargadito de Pokémon Sabía que eras la persona ideal Para llevar a cabo esta misión Te nombro aventurero oficial del reino Y un aventurero que se aprecia De estar preparado Toma esto ¡Has recibido 15 Pokédiamantes! ¡Wow! Con los Pokédiamantes Puedes adquirir tus propios globos Para partir de aventuras En la Ciudadela Encontrarás una tienda Donde comprarlos ¡Buena suerte! ¡Que la gloria te guarde! ¡Aventurero Chequio! Vaya, al parecer Con los Pokédiamantes Compramos globos, ¿no? Que son Como zonas Para atrapar Pokémon O al menos Eso es lo que he entendido Por ahora Ya que el Rey Nos dejó su globo O sea, su zona Para capturar los Pokémon Que hemos capturado El Trico y el Torchic Esta es la tienda Así que Vamos a entrar Y a ver que tenemos por aquí ¡Comprar artículos interesantes! ¡Muy buenas! Aquí puedes comprar globos A ver, globos Y mira, podemos comprar El globo frondoso Este globo te llevará Lugares en los que abundan Los Pokémon de tipo planta ¡Anda! Globo rocío Este globo te llevará Lugares en los que abundan Los Pokémon de tipo agua Y globo ascuas Este globo te llevará Lugares en los que abundan Los Pokémon de tipo fuego Pues voy a comprar el de fuego Luego tenemos todos estos Globo rubí ¡Wow! Ahí está Groudon ¡Cállame! ¡Madre mía! Y necesitamos Eh... Sale una corona Y un tres Vale, yo soy Corona uno Es decir Ese es nuestro nivel ¿No? Somos rango uno Y necesitamos ser rango tres Para poder comprar este globo Vale, por ahora vamos a comprar El globo ascuas Empezamos por aquí Compramos diez Pokédiamantes ¡Pues tomas mis Pokédiamantes! Ahí está Has obtenido un globo ascuas En la parada de globos Puedes montarte los globos Que compres en la tienda En la parada de globos Vale Pues ahí tenemos que ir, chicos No hay más A ver Parte de viaje desde la parada de globos De acuerdo Que es esta de aquí Y monte ascuas Vale, pues aquí es donde tenemos que ir Monte ascuas Más globos no tenemos Podemos comprarlos Obviamente Pero tenemos cinco Pokédiamantes Así que no podemos comprar más zonas Vamos primero al globo ascuas Que es el que hemos comprado Y para esto sirven los Pokédiamantes Para comprar diferentes zonas Es decir, globos Vamos a partir Al globo ascuas Y vaya Tengo que pararlo Wow, vale Pues le doy a parar Y a ver, a ver Cerro del alto horno En la entrada Trico no va a ir bien aquí, eh Tenemos que cambiar de Pokémon Cambiamos Y sacamos Pues por ejemplo A Pikachu Aunque tiene poca potencia Podríamos sacar incluso a Torchic Voy a sacar a Torchic Tipo fuego Tiene el doble de potencia Que Pikachu Algo es algo Y vamos allá, chicos El ascuas Poco eficaz Contra estos Pokémon Pero bueno Son Lidleos Mira, Lidleo atrapado ¡Sí! ¡Qué buena! Pues ya nos hemos hecho Con un Pokémon De esta zona Y como veis Abajo nos salen Los Pokémon Que salen en esta zona ¿No? Todavía tenemos Dos, cuatro, cinco Ocultos Que tendremos que ir viendo Yo destruyo todo 137 Poké Dólares ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Qué buena! ¡Oh! Nos ha dado un pedorado Vale, les vamos capturando Y al parecer Se nos va quedando El que más potencia tenga ¿No? De acuerdo Por aquí no hay nada más ¿Verdad? ¡Oh! Pues a la izquierda Entramos por el teletransporte Y salimos a la siguiente fase Estos barriles nos dan Un montón de monedas Aquí hay un montón ¡Venid aquí! ¡Oh! Está Torchic dándolo todo Muy buena Torchic Otro más Lildeo 74 de potencia Vale Ahí está Aquí hay un montón más Por ahora solo tenemos Ascuas Imagino que más adelante Podemos tener más ataques ¿No? No solo uno ¡Anda! ¡Hasta podemos quemar A los Pokémon! ¡Wow! Mira 74 y 71 ¿Veis? El numerito que sale chicos Es la potencia del Pokémon Habrá veces que capturemos Pokémon Bueno Espero que no tengan Tanta potencia Entonces no serán tan buenos Hay que estar atentos a eso Cuanta más potencia Mejor obviamente Cogemos un bonita ¡Hola! ¡Oh! ¿En serio un bonita? ¿Dónde está bonita? Aquí hay un montón de bonitas ¡Wow! A ver si lo puedo capturar Que bonita mola un montonazo ¡Wow! ¡Sí! ¡Bonita atrapado! ¿Cuánta potencia tienes? ¡77! ¡Wow! De hecho mirad ¿Por qué tengo tantos lildeos? O sea no se me guarda solo uno Sino todos los que he capturado ¿En serio? ¡Wow! Bueno vamos a ir con bonita Ahí está Que tiene 77 de potencia Tiene más que a todos chic ¿Y qué ataque tiene? ¿Qué ataque tiene? Aquí puedo ver el ataque ¿Verdad? A ver Bueno imagino que tendrá ¡Wow! Vale tiene un ataque solo también Este bonita Pero vamos con él Ahí está ¡Y somos bonita! ¡Madre mía! En serio Mola demasiado este juego ¿Eh? Mira hemos recuperado PS ¡Wow! Salen como bolitas de vida Y otro jefe ¿Quién será? ¡Ahí está Charminion! Y está rodeado de Charmander Le esquivamos el ataque Buen esquive Ahí está Le esquivamos Vamos Ahí está ¡Uh! Hemos fallado el ataque Perfecto, perfecto Le inflamos Va abajo de la precisión Vamos bonita Ya es tuyo Ahí está Un, dos ¡Toma ya! Nos cuesta atacar Porque nos ha bajado la precisión Tardamos más ¡Ahí está Charminion! ¡Fuera de combate! ¡Sí! ¡Qué buena bonita! Ahí está Recogemos nuestras Pokémonedas Y viene el globo Con nuestro Mi ¡Súper contento! Ahí está chicos ¡Qué grande! ¡Mira! ¡Un Charmander Capturado! Y al parecer Al Charminion No lo hemos capturado Es decir Lo que me da a entender Que tenemos que Derrotarle Más veces Hasta que se capture ¿No? ¡Wow! Eso Muy, muy chulo ¿Eh? Subimos al globo Chicos ¡Buen trabajo Bonita! ¡Sí! Ahí está Y vamos por los cielos Me está encantando Este juego chicos Me está encantando Para ser un juego gratuito No está nada mal En serio ¡Wow! Vamos allá Y estamos con el Rey Rango 1 Mira Somos rango 1 3 de 5 A ver Hemos atrapado 3 especies ¡Wow! ¡Hemos atrapado Un verdadero ejército De Lildeos ¡Wow! Mira Tiene el ataque de Ascuas 72 de potencia 72 con placa G ¡Anda! Tienen diferentes ataques ¿Eh? Así que No solo habrá que ver La potencia Con la que capturamos Al Pokémon Sino también Los ataques Que tiene Ahí está Lildeo 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 Y ¡Ponita! Hemos subido del rango Al rango 2 Vale Lildeo Y un Charmander Avistador Nivel 1 Un título De acuerdo Bienvenido de nuevo Chiquio Te estás labrando Una buena reputación Capturando Pokémon Hombre Gracias Desde hoy Eres oficialmente Un aventurero De rango 2 ¿Eh? Mi pregunta ¿Qué? No sabes de lo que estoy hablando ¿Verdad? Muy sencillo En función del número De Pokémon que captures Yo te iré otorgando Distintos rangos ¡Honda! Mira Tiene hasta Hasta traje ¿No? De un caballero A medida que aumentes De rango Tu prestigio Y va en aumento Y puede que Algunos Pokémon fuertes Te ofrecen su amistad Como veis Son evoluciones Blaise Shiken Steptile Y Swambird Sigue reuniendo Pokémon Y tu rango subirá Como la espuma De acuerdo Y hemos atrapado 6 especies Por ahora Recordad que la primera misión Que tenemos es atrapar A más de 10 especies Para tener más especies Pokémon Que el brujo ese Que se ríe un poquito Del rey ¿No? Así que ahí está chicos Y mira Me sale lo del Street Pass Por si lo quiero activar Para que la gente Me pueda encontrar Por supuesto que sí Ahí está Y nada chicos Vamos a hacer este primer capítulo De Pokémon Rumble World Por aquí La verdad es que Ha estado muy muy chulo El primer contacto con el juego Creo que este juego Va a dar mucho de sí Como digo Para ser gratuito No está nada malo Lo recomiendo a todos Espero que os haya gustado Este gran vídeo Y ya sabéis que Cada 400 likes Nuevo capítulo De Pokémon Rumble World Yo como siempre Chequio Me despido Un fuerte abrazo Para todos Gracias por visitar Mi canal un día más Y nos vemos En el siguiente capítulo ¡BOOM! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!